Esta es una iniciativa trabajada en la Comisión de Régimen Interior que preside don Alejandro Kuzanovic. Don Alejandro, por favor. Gracias, Presidente. Moción número 134, de fecha del 4 del 6 del 2018. Habiendo sido trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar realización de la sesión ordinaria número 16 el 18 de junio en la Ciudad de Porvenir, solicitud planteada por la Alcaldesa de la Comuna con el propósito de participar en las actividades vinculadas con el 124º aniversario de la fundación de dicha ciudad. Según corresponda, respecto de aquellos consejeros de provincias afecta a la recepción de fondos no sujetos a rendición, el jefe de la División de Administración y Financias del Gobierno Regional acredita la existencia de recursos para tal efecto. Según lo señalado en el memorándum DAF número 350 del 11 del 5 del 2018. Gracias. Gracias, Presidente. Para los efectos de aprobar esta moción, solicito por favor a los señores consejeros y señoras consejeras regionales de la Catalina de la Ciudad de la Comunidad de los Santos, y aprobado por unanimidad. Sí. Me permite. Consejeros, sí. Solamente hacer, la verdad es que no tengo ningún inconveniente y voy a asistir a esta reunión. Y me he enterado, digamos, a través de un documento que nos hicieron llenar que ese viaje se haría, digamos, vía marítima de ida y regreso, digamos, que se ha hecho un acuerdo de la Comisión, que se ha hecho un acuerdo de la Comisión, que se ha hecho un acuerdo de la Comisión, que se ha hecho un acuerdo de la Comisión, que es otra cosa que se me planteó, entonces quería saber si se podía informar debidamente. ¿Qué pasó ahí? ¿A ver, Secretario? Gracias, Presidente. La verdad es que se adoptó esta decisión en la Comisión del Regimen Interior, bajo la consideración de que, efectivamente, se podía satisfacer el requerimiento de aquellos consejeros que, por motivos laborales, no pueden estar dos días fuera de Punta Arenas, o que la sesión involucrara quedarse un día más en porvenir. Y esto, no teniendo relación, sin embargo, había una indicación previa, aparte del jefe de la DAF, que manifestó que en el tema de los pasajes aéreos, perdón, la contratación de Charter, para estos viajes, estaba solamente disponible lo que corresponde a la provincia Antártica, que es la sesión que va a efectuar el Consejo Regional en el mes de noviembre, pero que ya no había ítem disponible para poder utilizar un avión Charter. Esa es la información que ocurrió. Pero la verdad es que esto que comento no se señaló en el Pleno, perdón, en la Comisión del Regimen Interior, y hay un ofrecimiento para que esta situación se pudiera ejecutar el día lunes, a través del uso del ferry Patagón. Consejero Cierce y Consejero Lobo. Simplemente por el tema, preguntar si eso es una situación de carácter oficial, llegó un documento, y si no llegó el documento, presidente, me gustaría que se pida ese documento. Porque es primera vez que esto sucede, digamos, en la vida del Consejo Regional. En términos operativos, preguntar, ya que vamos a ir en barco, y desde cuándo empieza a operar el seguro en caso de accidente fortuito de cualquiera de los consejeros en el traslado y estadía en la provincia de Tierra del Fuego. que se pida ese documento. ¿Por qué? Pero nosotros... Perdón, consejero Cierlópez. No, a pesar que la vuelta anterior yo reconocí que a porvenir se había ido y había sido la primera visita como Consejo Regional, me parece que estamos tomando también algunas malas costumbres. Y estas malas costumbres se refieren a que prácticamente hay que sesionar seguramente a las 2, 3 de la tarde, donde vamos a estar seguramente muy solos. Y la verdad, las cosas que en esas condiciones, yo por lo menos como consejero, hubiese preferido que el Consejo Regional no asista. Porque la verdad, las cosas que es lamentable que prácticamente el Consejo Regional vaya en una visita de 2, 3 horas independientemente, bueno, de la importancia que tenga. Y que prácticamente no se pueda ir como corresponde y a sesiones que se trabaje el día como realmente corresponde. Con visita y todo. Si no hay una situación oficial, me parece, concuerdo plenamente con el consejero Cierlópez. Gracias, consejero. Consejero Sanoich. ¿No era el horario? ¿No era un horario normal? Díganse, parece que se sale como a las 7 de la mañana. ¿Ah? 7 y media. Sí, a ver, en todo caso, sí. Sí, sí, sí. A ver, sí, un poco, un poco para resumir el tema. Yo le voy a dar la palabra después al consejero Cierlópez. Pero decir, decir simplemente, decir simplemente de que efectivamente a mí también me preocupa el tema de que de la DAF, ¿cierto? Que el consejero Cierlópez para que haya salido un poco la indicación de cómo tiene que viajarse. Yo entiendo que lo que ocurre aquí es que hay un presupuesto anual para el normal funcionamiento del consejo regional y dentro de los presupuestos esto debiera estar considerado solamente para hacerle la observación, digamos, a la DAF, ¿cierto? Yo creo que en esta oportunidad fue que coincidió efectivamente la posibilidad de ir, ¿cierto? a través del ferry y volver en la tarde. Pero no debiera haber un impedimento, según creo, ¿cierto? de orden presupuestario toda vez que este consejo regional tiene un presupuesto anormal de funcionamiento, ¿cierto? Y además la ley contempla claramente que deben ponerse a disposición los recursos necesarios que se requieren para poder funcionar normalmente. Eso, consejero Cierlópez. No, presidente. Primero, plantear que a mí me parece que como experiencia, bueno, uno lo ha hecho en muchas ocasiones, pero yo creo que el consejo vaya vía marítima a mí no me preocupa, digamos, en lo más mínimo si esa es una decisión del consejo. Pero a mí no me parece, digamos, porque es primera vez. O sea, ustedes saben que por razones obvias tengo autoridad para poder plantear es primera vez que el consejo tiene que ir en barco una parte porque según lo que entiendo de lo que se le explicó al secretario ejecutivo hay falta de recursos, digamos, porque estarían gastados los recursos para la provincia de Tierra del Fuego durante el año 2018. Entonces, yo me pregunto ¿y qué va a suceder si hay algún accidente en Tierra del Fuego? ¿Alguna cuestión mayor? ¿Alguna necesidad de que el consejo viaje de aquí hasta diciembre? ¿No vamos a poder ir? ¿O si no tenemos la disposición de Austral Drum ¿Vamos a hacerlo? ¿Vamos a tener que ir en vehículo propio? ¿Vamos a tener que ir a hacerlo? ¿No me parece? No, no. Es que, sinceramente, yo no tengo ningún problema en el tema marítimo. Pero creo que es una decisión que, si nace del Consejo Regional Presidente, me parece de toda pertenencia y yo no tengo inconveniente. Pero por eso que estoy solicitando se haga la solicitud a que la DAF oficialice eso porque a mí, la verdad, no me parece. Correcto. Un segundito. Sí, es. Presidente, gracias. Para mayor abundamiento, la información me la entregó el jefe de división el día jueves, al día siguiente al régimen interior. ¿Ya? Por lo tanto, no hubo ninguna información previa para poder informar al Consejo Regional. Y lo que ocurrió allí fue, efectivamente, que en la situación de analizar el tema del día lunes surgió este ofrecimiento. Pero fue en ese instante. No hubo conocimiento previo en materia. No, yo no tengo problema con los horarios tampoco. Si no, si es el problema del... No, si entiendo la forma en que está planteado. O sea, no es por una falta de recursos económicos. No debiera ser por eso. O sea, si es que nos mandan una carta de esas características, Presidente, por supuesto que el Consejo tiene que actuar el informe inmediato. Correcto. Ya. Perfecto. Entonces, respecto a esto... ¿Tenía bueno preguntar con la plata y ponemos para... Sí. Claro, claro. Ahora, a principio, cada mes envían información. Ahí vamos a tener. Perfecto. Ya, entonces... Respecto a esto, ¿debiéramos sancionar? ¿Cierto? Se sancionó. ¿Se sancionó? ¿Lo sancionamos? ¿Sí? A las 17.30 ahora. 17.30. Sí. Lo que pasa es que la otra vez igual sesionamos a las 8 de la noche, a las 7 de la tarde. Igual hubo poca gente. Sí. ¿Se acuerdan que el último cuando fuimos a Dimangeli? Sí, sí. Es que si ustedes colocan esa situación... Claro, ese es el problema. Claro, claro. ¿Se acuerdan? Sí. Ah, bueno. ¿Pero te hago? Claro. ¿Pero te hago? Disculpa, yo también. Sí. Al igual que nosotros cuando venimos a la tarde, nos vemos que la ley de quedarse. No, claro, claro. ¿Se acuerdan? ¿Por qué la ley? Sí. Ya. No, claro. ¿Se acuerdan acá? Pero, a ver, aquí hubo una coincidencia con los programas que tiene la municipalidad respecto a los festejos también, ¿no? ¿Eso te entiendes? Conversé en la mañana con la... Conversé en la mañana con la alcaldesa y me dijo que era compatible con las situaciones que ellos tenían allá. Yo le expliqué que había un ángulo, o sea, un rango, perdón, de pocos escenarios, poco espacio para que el consejo pudiera tener participación en visita a terreno u otra actividad que tenga programada en la municipalidad. Pero me dijo que era compatible con lo que ellos tenían programado. Correcto. Bueno. Bueno. Ya. Este está sancionado. Este no. ¿Sí? Ricardo. Está sancionado. Está sancionado. Ya. Bueno. Entonces, correspondería la moción 136. 135. ¿La 35? Sí. Ah, correcto. La moción 135 dice en relación con sancionar petición de integrar consejeros regionales en Comisión Quinto Centenario de Descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Este es un trabajo que se realizó en la Comisión de Turismo y Relaciones Internacionales que preside el señor Bocassi, consejero Bocassi. Le ofrezco la palabra respecto a esa moción. Eh, gracias, presidente. Bueno, lo que se conversó en la comisión es que, en definitiva, nosotros nos debiéramos imponer una cantidad. debiera ser la voluntad del Intendente la que primero nos convoque a participar y luego tener ese número poder elegirlo por provincia, por temática. Entonces, dejar abierto. Quizás lo más importante sería poder presidente oficial al señor Intendente pidiéndole que en conocimiento de que existe una comisión de celebración de los 500 años al Consejo Regional le interesa participar en sus distintas temáticas y ahí, evidentemente, él nos invite y fije una cantidad que le parezca razonable y operativa. Y ahí tomemos la decisión después en forma interna o en una comisión o en el Pleno. Eso es lo que podría yo hacer. Ahora, en ese contexto, para aprobar esta moción no podemos modificarla en vez de colocarle los tres consejeros que decía aquí, es colocar consejeros regionales, ¿cierto? Y el Intendente determinará posteriormente. Pero no sería bueno sancionarlo de tal forma que el oficio que se le envíe va respaldado por la moción que fue aprobada por el Consejo. Y cambiar eso nomás. ¿Por quién? Claro. No, no, por eso digo, no hay necesidad de poner tres, sino que dejar a libre decisión del Intendente. No, no se aprobó. ¿Ah? En esos términos podría ser el Presidente, ¿no? A ver. Claro, la moción tendría que eximir el guarismo 3. Eso es. Entonces quedaría redactada de la siguiente manera, y si usted pues lo confirma. Moción 135, de fecha 4 de junio del 2018, habiendo sido trabajada esta iniciativa por la Comisión en relación al planteamiento efectuado por el señor Intendente Regional vinculado con la creación de la Comisión Quinto Centenario de Descubrimiento de la Comisión de la Comisión de la Comisión Correcto. Eso. Si les parece. Si les parece. En esos términos, ¿cierto? Eh... Votemos, señores consejeros, respecto a aprobar esta moción. Unanimidad. Muchas gracias. 186. ¿Pero? Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Como regalo le vamos a ofrecer la palabra nomás. Gracias, señor presidente. 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 Entonces, entiendo que ahora se va a postergar y saber por qué, presidente, solamente porque no le logré entender bien por qué. Gracias, señor presidente. 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 situación que no puede hacer en el centro de la ciudad, pero allí sí porque lo que está en el centro de la ciudad tiene que ser asumido por el Ministerio de Obras Públicas pero acá está el jefe de la dirección quien sabe Mauricio nos podría digamos dar alguna luz sobre esto porque él debiera tenerlo más o menos claro si fuera prudente presidente si nos puede ilustrar respecto al gracias presidente efectivamente cuando uno ve las fichas, todos dicen perfil en la descripción lo señala claramente como lo leyó el presidente de la comisión dice la presente consultoría tiene como objetivo principal la elaboración del diseño de ingeniería de este puente si ustedes se fijan en los proyectos que vienen a continuación que también van a sancionar, todo dice arriba perfil pero en la ficha se explicita de qué etapa se trata de la obra en este caso el diseño del puente o en la toda etapa será la ejecución de la obra del puente eso es presente perfecto bueno ahí queda meridianamente cuánto es claro claro el tema no obstante digamos en los términos que se acordó no sé si es necesario que volvamos a volverlo a comisión para una mayor explicación o podemos porque hoy día podemos hacerlo también no obstante esté redactada la moción podemos perfectamente modificarlo cierto y aprobarlo si la mayoría si lo estima digamos presidente bueno yo escuché claramente por parte del del serenio de vivienda y urbanismo que esa es una condición que a él le tiene trabado a otros proyectos y al tener trabado otros proyectos la verdad es que lo que ha aclarado el jefe de la división es suficiente o sea lo que estamos aprobando es el diseño del puente porque por supuesto 250 millones o algo así era bueno 201 millones de pesos no puede ser por supuesto construcción pero el diseño del puente en 200 millones de pesos es un buen diseño me parece que deberíamos aprobarlo en esa condición con la aclaración que ha hecho el jefe de la división solamente ya perfecto un poco para resumir cierto y darle funcionalidad entonces los términos que ha planteado el jefe de la DAC cierto habría acuerdo para aprobar esta iniciativa cierto levantar la mano por favor los señores consejeros que están de acuerdo con esa moción y rehacemos la moción en los términos en que ha sido planteado pero no está votando todavía la moción misma de reponerla no se deja sin acuerdo en primer lugar se deja sin acuerdo lo que acabamos de traer como moción escrita digamos cierto y se toma un acuerdo que el pleno esto lo puede hacer dado que aquí se ha aclarado por parte de la DAC cierto en los términos en que se está planteando la nueva moción ok entonces en ese término levantar la mano por favor para dejar sin efecto la moción en los términos en que fue redactado cierto yo ha sido muy buena la aclaración del jefe de división eso es bueno pero en la mañana y eso me gustaría que lo pudiéramos dejar refrendado y aprovechar también la presencia del jefe de división porque la principal preocupación de la de la comuna de Punta Arena debiera ser y eso lo conversamos en la comisión de infraestructura lo presentó el consejero Cierpe y muchos de nosotros lo refrendamos los puentes que están aguas abajo del centro de la ciudad particularmente el puente de la calle O'Higgins yo estoy claro de que tenemos que seguir paralelamente avanzando con otras instancias y me parece muy loable que el Ministerio de Vivienda esté pensando en la unión del sector de la población calixto con el sector norte pero pedirle y ojalá pudiéramos tomar un acuerdo en algún momento para que el intendente el señor intendente pueda hacernos saber en qué punto está el trabajo del puente de Cayo O'Higgins sin perjuicio de que ese puente probablemente lo va a desarrollar el Ministerio de Veras Públicas pero la ciudad es una sola y no sacamos nada de tener resuelto el sector alto si no tenemos resuelto el sector bajo de la ciudad donde podríamos tener nuevamente un anegamiento Boris, Magallanes han mejorado notablemente la condición hidráulica del puente o sea del río pero tenemos que saber cuál es el horizonte de desarrollo de la calle O'Higgins eso es lo que yo le quería plantear el presidente para que ojalá usted lo planteara en algún momento sin perjuicio a la votación como un acuerdo para estar informado y para ayudar digamos en que esto salga adelante prontamente en todo caso decir cierto de que venía impulsándose todo un programa de reposición de puente después del tema de la aluvión por eso que va a ser interesante esta reunión que tengamos con el señor intendente para ver en qué pie está este programa si se va a seguir o se va a continuar en esos términos o si va a sufrir algún tipo de modificaciones pero perfecto yo creo que es atingente a lo que se está conversando consejero Alejandro Cusano ha solicitado la palabra gracias presidente la verdad que para mí este puente tiene una tremenda importancia porque hoy en día a las 7 de la mañana a las 7 y media de la mañana a las 8 de la mañana hay una saturación tremenda en el puente de la Frey y en el puente de Centeno y en el puente de España aparte que esta calle de Cirujano Videla es como continúa casi más allá de la proyección de la Centeno y termina en los Acacios al llegar a Enrique Aveño que no sé por qué no está proyectada más allá y se terminó la proyección pero es importante ir generando nuevos medios de unir la ciudad porque hoy en día tenemos un cuello de botella en el puente de Frey en el puente de España en el puente de Centeno y genera un tremendo alboroto entonces generar nuevas vías de desarrollo de cruce me parece perfecto el otro que sería bueno que se incluyeran diseños de puentes tipo metálico que pueden ser mucho más baratos y más rápido de instalar cosas de generar varios otros puentes entre Centeno y España y así sucesivamente que pueden ser puentes que no requieren pilares de ningún tipo y no van a afectar el cauce del río así que yo creo que es importantísimo generar este tema Gracias consejero entonces ahora vamos a someter a perdón consejero Brasich De acuerdo a los puntos expuestos en este proyecto que busca financiar el diseño de un puente entre las calles Rancagua y Cirujano Videla mejorar la capacidad hidráulica del río cabe señalar que para este fin resulta más prioritario mejorar los puentes de Cayo Jiguen Chiloé y Centeno y de esta forma evitar el desborde futuro del río de las minas creo que nuestros recursos deben estar enfocados en aquello y no en el diseño de un nuevo puente además para mejorar la conectividad se podría reactivar el proyecto o los proyectos de los puentes ya diseñados y que involucran en el sector del barrio Plata y el loteo duras y que son las pasarelas que están diseñadas en el tiempo cuando Miranda puede ser del MOP me quiero detener en la necesidad de mejorar también a través del puente de Centeno la conectividad del sector del sur al norte a través de la ampliación del puente en una pista más para mejorar el acceso al loteo duras y al poniente el actual puente no da abasto con los dos vehículos que con los dos con las dos pistas de vehículos por el lado de Centeno lo que quiero decir en el fondo que la necesidad no sé si estará en el convenio de programación los puentes de O'Higgins y Centeno pero creo que son las prioridades para la ciudad de Montarena Gracias consejero vuelvo a reiterar es cierto que yo creo que va a ser muy interesante conocer de parte de la primera autoridad regional si la programación que existía en materia de reposición de puentes va a seguir su curso si va a sufrir algún tipo de modificaciones porque yo entiendo que ahí se hizo un estudio acabado también para reponer lo que hay que reponer y mejorar aquellos que puedan en todo caso voy a someter a votación en los términos que más menos quedaría de la siguiente manera la moción que ha sido trabajada con la aclaración del jefe de la DAC habiendo sido trabajada esta iniciativa por la comisión se sugiere al pleno del consejo regional sancionar la aprobación de la petición de financiamiento para el proyecto construcción puente rancagua cirujano videla puntarena decimosegunda región etapa de diseño de ingeniería y el monto es de 201 millones 201 millones 096 201 millones 096 por favor votar los señores y señores consejeros regionales por unanimidad perdón o ya en contra voto mayoría 13 votos contra uno en contra perfecto solamente como se ha mencionado acá los puentes de calle chiloé calle centeno están financiados por el parte del gobierno regional ya hace tiempo y falta la ejecución por supuesto perfecto corresponde sancionar la moción 137 que dice relación con el financiamiento para el proyecto construcción modificación del cauce natural chorrillo sin nombre punta arenas etapa de ejecución con cargo a recursos fondo nacional de desarrollo regional a partir del proceso presupuestario 2018 este proyecto esta moción también fue trabajada en la comisión de infraestructura patrimonio y desarrollo territorial que preside don Antonio Ripoli que hoy está de cumpleaños gracias por la publicidad moción número 137 de fecha 4 de junio del año 2018 habiendo sido trabajada esta iniciativa por la comisión se sujeta al pleno del consejo regional sancionar petición de financiamiento para el proyecto construcción modificación de cauce natural chorrillo sin nombre puntarenas etapa de ejecución código BIP número 304 837 66 0 por un monto de 943 millones 753 mil pesos con cargo a recursos FNDR a partir del proceso presupuestario 2018 gracias presidente ofrezco la palabra para referirse al tema consejero Ramón Lobo reiterar lo que dije en la mañana ante el seremio que es importante que dado que existe este convenio de programación con vivienda que incluye el financiamiento por parte del gobierno regional y este consejo de los terrenos de la urbanización de los mismos y la complementación para el desarrollo de mejores casas para nuestros habitantes de la región que es importante que en la urbanización se consideren todas estas obras que son parte de un buen desarrollo ingenieril ya hace unas pocas semanas nosotros también nos vimos la decisión de aprobar el financiamiento de diseños de calles a pavimentar que eran parte de calles que son de condominios que se hicieron con financiamiento de este consejo regional por lo tanto es importante que estas obras sean consideradas y sean parte de los mismos procesos y no estemos parchando después porque nos encontramos con que había cosas por hacer creo que hay que ser mucho más proactivo en identificar aunque salga más caro al momento de hacerlo es importante porque no podemos esperar que la gente se inunde que se le llene el sector de agua para decir que esto es una urgencia creo que el trabajo en diseño de las unidades respectivas debe estar planteado ya desde el momento en que se plantea esta urbanización correcto con las observaciones hechas por el consejero Lobos cierto por favor votemos esta moción levantar la mano los señores consejeros y señoras consejeras regionales que están de acuerdo con esta moción por unanimidad señor secretario 138 corresponde la moción número 138 sancionar petición de renovar la concesión de uso gratuito de corto plazo presentado por la corporación manos de hermanos respecto de un lote fiscal ubicado en la comuna de Punta Arenas esta moción fue trabajada la comisión de infraestructura patrimonio y desarrollo territorial que preside don Antonio Ripoli moción número 138 de fecha 4 de junio de 2018 habiendo sido trabajada esta iniciativa por la comisión se sugiere al pleno del consejo regional sancionar petición de renovar la concesión de uso gratuito de corto plazo respecto de un lote fiscal ubicado en la calle cirujano videla número 34 en la comuna de Punta Arenas con una superficie de 1595,38 metros cuadrados según plano 12-101-1616-CU de acuerdo con el expediente número 12 CGC 44-47 presentado por la corporación manos de hermanos representado de la ciudad de San Juan del gobierno y de la ciudad respecto de futuras inversiones que eventualmente pudieran llevarse a cabo en esta concesión Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Corresponde entonces la moción número 139 que dice relación con sancionar petición de financiamiento para el proyecto adquisición y reposición mobiliario Unión Comunal Hernando de Magallanes, Punta Arenas, etapa de ejecución con cargos a recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a partir del proceso presupuestario 2018. Esta moción fue trabajada en la Comisión Social y Cultural que preside la señora Rosana Gallardo. Doña Rosana, por favor. Moción número 139 de fecha 4 de 6 de 2018. Habiendo sido trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar la petición de financiamiento para el proyecto adquisición y reposición mobiliaria Unión Comunal Hernando de Magallanes, Punta Arenas, etapa de ejecución. Código VIP número 41046-0 por un monto de 22.332.000 pesos con cargo a recursos del FNDR a partir del proceso presupuestario 2018. Muchas gracias, señor presidente. 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 No, sí, presidente. Yo, la verdad es que en el afán llama la atención, digamos, que, no sé si dijo 17, Antonio, pero por ahí son las 17 unidades que van a ser beneficiadas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor secretario. Sí, la consulta es absolutamente pertinente del consejero Sierpe porque históricamente esta situación nos había dado. Sin embargo, la modificación a la ley actual permite efectivamente que el gobierno regional se transforme en unidad técnica. Eso está absolutamente validado. Y es fruto de la modificación que se aprobó, que entró a regir a partir del mes de marzo de este año. Gracias, señor presidente. 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 Pregunta, ¿este incremento también en Fondema? Sí, sí. Lo que pasa es que en el oficio conductor, acá dice Fondema, pero no... Me parece que en el oficio conductor venía a Fondema, por eso lo pregunto. Es Fondema. Es Fondema, sí. Así que en la ficha decía... Sí. Dice Fondema, pero ahí está. Ofrezco la palabra sobre el tema. ¿Hay alguna opinión? La consulta, yo no pude estar en la comisión en la mañana, en este tema. ¿Esos recursos son para la inspección de todo el año? O sea, de alguna manera son retroactivos. No es que administrativamente lo sean, pero en el fondo eso es lo que... ¿Es de mayo hacia adelante, tengo entendido, hasta el mes de agosto? Desde mayo hasta que el proyecto se liquide, hasta el mes de octubre. Hasta diciembre. Sí. Ya. O sea, ¿la plaza va a estar lista en diciembre o en noviembre? Antes. Para liquidar... Diciembre. Ya. Uno entiende que siempre hay una previsión posterior. Pero se nos había dicho que en agosto estaba lista la plaza. Se extendió. Se extendió. Cuando estuvimos allá, dijeron hasta agosto. Sí. Cuando lo presentó ahora, dice que terminará realmente en agosto, pero que hay procesos administrativos y otras más, que probablemente puede llegar hasta diciembre. Ya. Bueno, terminará con el cierre del proyecto en diciembre. Consejero... Entonces, yo creo que muchas helps las protestas están aEP que se quedeñ Jennifer primero. 112. ��2. Conheco sites. Sí. Conheco 집mente se andaba en teléfono ahí. Sí. Entonces, ¿cómo está pasando la intervención? Cuando llegó el incisione de agosto. Aquí la consejero se está pasando. Y nos vamos a dar a ver este que no vemos ni se está pasando la principal de la empresa. Señor Secretario, ofrezco la palabra al consejero Cierpe. Presidente, a mí me gustaría pedirle que usted pudiera liderar un trabajo que signifique para las comunas grandes fundamentalmente, pero puede ser para todas, que empecemos a vislumbrar ya que los próximos proyectos que tengan que ver con arreglo de calle y todas esas cosas, empezar a contemplar en los proyectos y en los diseños de los proyectos el tema del soterramiento. Porque, digamos, soterrar esto después de que está todo, la verdad es que es una barbaridad de plata y a mí me parece que hoy día ya tenemos que empezar a pensar en que tenemos que eliminar por temas ambientales a estas alturas el tema de los cabales, entonces es importante, digamos, que los lugares donde aplique, por supuesto, no estamos hablando de las poblaciones ni mucho menos, pero en los lugares donde aplique, en el centro de la ciudad, donde se hagan obra y todo, que se empiece ya los diseños a pedirle a las unidades técnicas que consideren el soterramiento, porque en este proyecto especialmente, finalmente el proyecto tiene un costo importante por el tema del soterramiento. Y a mí me parece que a esta altura de la vida, con todo el problema que hay, digamos, y con todo lo que se ha avanzado, me parece que eso debería ser una condición inicial de cualquier diseño de proyecto. Me parece muy bien, consejero. Cierto, yo creo que sería bueno oficiar, cierto, a las unidades técnicas, cierto, y a los servicios también, en torno a que cuando se estén gestando los proyectos y considere alguna extensión, tenga que considerarse el socavado, que yo creo que vamos a tener una situación similar con otros proyectos. Consejero Ripoli, por favor. Bueno, a raíz de lo que dijo el colega Sierpe, no sé si escucharon bien lo que dijo el Seremi hoy día en la mañana, de que ahora próximos se van a hacer los trabajos de socavamiento del sector de la calle Doctora Navarro, que tuvo un montón de años parada con la reparación de las calles y las veredas, y ahora van a tener que destruir nuevamente las veredas que están recién construidas para hacer el socavamiento, para poder bajar los cables, cuando lo podrían haber hecho todos juntos en un solo trabajo. Gracias. ¿Consigero? ¿Consigero Lobos? Sí, dejar constancia que en la mañana en el trabajo de la comisión, junto con la alcaldesa de Porvenir y quienes la acompañaban de las unidades técnicas, que en la conversación con el intendente vamos a plantearle la necesidad de tener equipos técnicos, cierto, que puedan permitir el trabajo de estas municipalidades más pequeñas, en que deben contratar personal para poder trabajar y cubrir estas inspecciones técnicas específicas. Por lo tanto, es una de las peticiones que le vamos a plantear al señor intendente el día miércoles, cuando nos reunamos, en términos de contar con un staff de profesionales que puedan cubrir y ayudar en sus tareas específicas a las distintas municipalidades. Gracias, consejo. Era un compromiso de la comisión plantearlo en el pleno. Gracias. Gracias, consejero Lobos. ¿Alguien más sobre este punto? Si no, se votó ya. Sí. Perfecto. Entonces, corresponde. Corresponde entonces en el punto número 5, materias o iniciativas presentadas por el presidente del Consejo Regional. La moción 141, que dice relación con sancionar asistencia de consejeros regionales de consejeros regionales a evento convocado por el gobierno regional de la Araucanía en materia vinculada con aspectos de competencia de los consejeros regionales del país. Esto se realiza entre el 14 y 15 de junio, ¿cierto? En Temuco. Gracias, presidente. Lectura a la moción 141 de fecha 4 de junio del año en curso. Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de consejeros regionales a evento convocado por el gobierno regional de la Araucanía en materia vinculada con aspectos de competencias de los consejeros regionales del país. Esta actividad se va a ejecutar el 14 y 15 de junio en la capital de la Araucanía. Asisten a esta actividad los señores y señoras Brasich, Gallardo, Lobos, Soto, López, Garrido y Moncada. Para permitir esta participación se efectuarán los trámites de rigor para acceder a la entrega de fondos no sujeto a rendición. Para estos efectos, el jefe de la División de Administración y Finanzas del gobierno regional acredita la existencia de recursos, según lo señalado en el memorándum DAF número 350 del 11 de mayo del presente año. Para referirse al punto, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra, una opinión? Y si no, sometemos a votación la moción número 141. Por favor, les pido levantar la mano a los que están a favor de esta moción. Unanimidad, señor secretario. Gracias por ver el punto. La verdad es que no preferiría solicitar en forma abierta a los consejeros que pudieran ir, Yo voy a sugerir simplemente que el Consejo Regional sume a esta delegación de consejeros regionales al abogado del Consejo Regional, que me parece que es una cosa súper prudente que él vaya, porque él es el que nos manifiesta y nos mantiene absolutamente informados y debidamente enterados de lo que son las atribuciones y las modificaciones a la ley de los gobiernos regionales. Y por lo tanto, me da tranquilidad que aparte de los consejeros fuera, digamos, el abogado, que además seguramente después va a hacer un resumen y una información, digamos, respecto para el resto de los consejeros que nos podemos ir. Me parece muy bien, ¿cierto? Tendríamos que... ¿Sí? A ustedes hacen la gestión, correcto. ¿Sí? No, no, parece que no, porque solamente se hace la gestión a nivel administrativo. Perfecto. ¿Esto lo votamos? ¿Sí? Por... Por aclamar. Por aplauso, ¿no? Ya, ya, vamos. ¿Podrá acompañar a la periodista? Sí, pues sí. O sea, yo creo que... ¿La periodista también? Sí, sí, también. Sí, sí, la periodista. Es cosa que lo ordena administrativamente, ¿no? Sí, la periodista. La periodista también. La periodista también. También. Corresponde, entonces, la moción número 142, que dice relación con sancionar asistencia de consejeros regionales a invitación cursada por la Municipalidad de San Gregorio. La verdad es que esta es una situación que siempre se da, cada vez que yo viajo, debe pasar por el pleno, porque es la única manera que puedo venir. Llegó una invitación formal del alcalde de la Municipalidad de San Gregorio, donde invita al presidente del Consejo Regional a la celebración del 38º aniversario de la creación de la ilustre Municipalidad de San Gregorio, a realizarse el día 7 de junio del 2018. Egoísta la invitación. Por favor, levantar la mano a los que estén de acuerdo, cierto, por unanimidad. Muchas gracias. Muchas gracias. De ida no, de ida no. Sí, de ida. Sí, de ida. Por supuesto. Gracias, señor presidente. consejera Rosana Gallardo consejero Cusanoich consejera Loncón consejero Loncón, consejero López y consejero Bocasi todos casi gracias señor presidente son tres peticiones la primera al intendente para que le informe a las unidades técnicas respectivas de que desde el consejo regional y desde la comisión de presupuestos vamos a pedir toda la información respecto a los proyectos que están llevándose a cabo por las distintas municipalidades cosa que las unidades técnicas nos faciliten y tengamos una autorización genérica y no estar pidiendo uno a uno la idea es que como lo habíamos planteado otras veces cuando estemos yendo a las distintas municipalidades conversemos con los alcaldes y cuerpos de concejales para tener la información y para obviar problemas vamos a hacerlo en forma como corresponde la segunda solicitud también al intendente me lo acaba de recordar Miguel que es importante y necesario para este para el buen funcionamiento de este consejo regional que cada vez que haya una visita de algún ministro de alguna autoridad de carácter nacional tenga un tiempo para reunirse con este consejo somos la expresión de la voluntad popular por lo tanto si quiere tener la opinión de la comunidad basta una reunión con este consejo para tener claro qué es lo que está pensando la comunidad en términos de lo que le pide al gobierno por lo tanto tal como lo referente anteriormente con el gobierno anterior me parece que es importante y necesario que las autoridades del nivel nacional se reúnan que se hagan un tiempo pasó hace pocos días el ministro de vivienda tenemos un convenio vigente y no le vimos ni la sombra así que me parece que a lo menos eso amerita me sumo a la petición y el tercer perdón el tercer oficio es a la a la unidad que corresponda para saber en qué estado están las bases del concurso FIC 2018 y el estado de avance de los proyectos aprobados el año 2017 en ese mismo concurso correcto serán solicitados los términos que lo ha planteado consejero Lobos consejero López perdón Garrido bueno ¿cuál es Garrido y cuál es López? o si quiero Garrido muchas gracias presidente bueno en la reunión con una presentación con el Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones quedó de enviar un informe ejecutivo con relación al soterramiento del cable de fibra óptica hacia Cabo de Horno y eso tengo entendido que aún no ha llegado por lo tanto con los costos involucrados pero más que nada es un informe ejecutivo lo segundo al director de Servio o a quien corresponda un informe de avance del mejoramiento de las casas y aislamiento de las casas de Puerto William con los montos reales y la cantidad de casas o habitantes beneficiados segundo lo tercero hacerles memoria que este consejero regional en la séptima sesión ordinaria del consejo de fecha 19 de marzo del presente año solicitó al señor intendente iniciar las gestiones pertinentes ante el ministerio de salud para que se reconozca la calidad de insular al hospital Cristina Calderón de Puerto Williams en los mismos términos que lo es actualmente el hospital de Angaroa en la isla de Pascua mediante oficio ordinario 1.252 del servicio de salud Magallanes con fecha 26 del 4 del 2018 la directora subrogante entre otras cosas respondió que no se establece ningún decreto o ley de categoría insular y tampoco su implicancia en la asignación de recursos adicionales al hospital que detente dicha calidad respuesta absolutamente insatisfactoria para quien fue dirigida al respecto cabe señalar que en el oficio ordinario a 111 número 2.595 del ministerio de salud de fecha 19 del 7 de 2017 es decir hace menos de un año atrás la ministra de salud de la época respondió a una consulta de la comisión de salud de la honorable cámara de diputados respecto de la calidad de insular del hospital comunitario de Angaroa en los siguientes términos comillas en cuanto a si el hospital Angaroa está catalogado como hospital insular hago presente a usted que esta secretaría secretaria secretaría de estado estima que dicho establecimiento debe definirse como hospital comunitario insular Angaroa esta definición mantiene la relevancia del trabajo integrado con enfoque de atención primaria respeta las categorías de complejidad que tiene el ministerio a nivel país según la norma 150 y permitirá a futuro resguardar la permanencia de apoyo financiero en recursos de especialistas y programas que se requieren en la isla pascua esta denominación es una innovación en la nomenclatura de establecimiento de salud cierre comillas a mayor apuntamiento a partir del oficio ordinario C27 3.299 de la subsecretaría de redes asistenciales división de gestión de la red asistencial departamento de gestión de servicios de salud de fecha 06 del 9 de 2017 el que igualmente da respuesta a una consulta de la comisión de salud de la honorable cámara de diputados se puede definir claramente los requisitos que deben concurrir para que un hospital pueda obtener la calidad de insular y no son otros que los que de estar naturalmente emplazado en una isla y determinar su acceso y distancia respecto del centro de salud de mayor complejidad más cercano así el hospital comunitario Cristina Candelón está emplazado en la ciudad de Puerto Williams en la isla Navarino a una distancia aproximada de línea recta de la ciudad de Punta Arena de 300 kilómetros perdón no solamente quería consultar en la petición de documento quiero terminar con esto porque es una fundamentación jurídica y legal para que quede escrito y quede grabado en la comisión después en el acta correspondiente termino con esto sí por favor porque la idea es saber a qué va dirigido el documento y cuál es la petición la petición ya como se puede observar Puerto Williams es que este tiene una fundamentación jurídica por eso que es dable digamos ejecutarlo en forma completa pero ya son dos párrafos que me quedan y termino como se puede observar Puerto Williams igual que la isla de Pascua está en una condición geográfica total y absoluto aislamiento y es por ello que en materia de salud requiere para su hospital comunitario Cristina Calderón el mismo tratamiento que posee hoy día al hospital comunitario insular Angaroa aquí el mensaje es claro donde existe la misma razón debe existir la misma disposición ¿ya? finalmente además se debe agregar que los habitantes o pacientes que son derivados a consulta con un médico especialista en la ciudad de Punta Arena deben incurrir en elevados costos económicos producto de la adquisición de pasajes aéreos cuando no son subvencionados y pagos de estadía y alimentación y transporte multiplicado por dos o tres personas dependiendo si son niños para la atención o control de un médico pediatra o algún otro especialista en la atención de salud lo anterior se agrava aún más cuando es un tratamiento de larga data lo cual conlleva sin lugar a dudas a un detrimento económico importante para el grupo familiar se solicita en virtud de lo anteriormente expuesto vengo a solicitar al señor intendente regional tenga bien oficial al señor ministro de salud acompañando los antecedentes aquí expuestos con el propósito que el equipo técnico del departamento de gestión de servicios de salud de la división de gestión de la red asistencial de la subsecretaría de red asistencial de dicho ministerio analice la situación de aislamiento del hospital comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams y le otorgue la calidad de hospital comunitario insular como lo es actualmente el de Angaroa en la isla de Pascua muchas gracias presidente gracias consejero consejero cierpe por el tema sobre el tema lo que pasa es que cuando el consejero por favor el consejero Garrido hizo la primera solicitud yo encontré que su solicitud estaba bien inspirada y es más yo dije debiéramos sumar también Puerto William o sea perdón Puerto Porvenir sin embargo lo que a mí me gustaría antes de o sea la solicitud está hecha por él y por el consejero Garrido y me parece que tiene todo el derecho de hacerla yo no tengo complicaciones sobre eso pero a mí lo que me gustaría es que pudiéramos solicitar presidente a alguien del ministerio no sé si de acá de Punta Arena o que nos pudiera venir a explicar la categoría de los hospitales porque es muy probable que la situación de lo que está pidiendo el consejero Garrido tenga una respuesta pudiese ser una respuesta favorable pero lo importante no es que desde mi punto de vista y discúlpenme yo no tengo información al respecto por eso que quiero tener conocimiento yo no sé qué es lo que le va a aportar al hospital de Puerto William que sea insular si es que le va a aportar mayor cantidad de especialistas si le va a aportar si eso es así está bien pero a mí me parece que eso no es por el carácter de insular es por la categoría del hospital y para la categoría del hospital tiene que ver la cantidad de médicos la cantidad de enfermeros entonces a mí me gustaría que antes de seguir avanzando en esto acá hay doctor que me gustaría que me gustaría y como estoy todavía ahí me gustaría que viniera alguien a explicarnos digamos cuál es la diferencia entre el hospital de Puerto William el de Puerto Porvenir el de Puerto Natalia y el de Punta Arena y dónde podemos avanzar sustantivamente porque a mí sería re fácil digamos actuar en política como se actuaba siempre en política aplaudir lo que hace el consejero Garrido y meter en el lío a un gobierno regional que no va a tener manera de salir adelante con el tema entonces yo prefiero que nos vengan a explicar digamos las diferentes categorías en los hospitales y qué significa eso en constante o sea cuántos médicos más qué nivel de especialista tiene que tener y todo antes de pero eso es aparte de lo que ha pedido el consejero Garrido simplemente en el tema como es el mismo tema tratar de solicitar que alguien venga a hacerlo Ricardo no sé si lo entendiste muchas gracias muchas gracias presidente ahora ahora será posible que sobre el mismo tema que alguien alguna autoridad de salud pudiese explicar esto en la comisión social por ejemplo me parece que es la más atingente ¿no? que pudiera venir para que podamos ¿cierto? de tal manera que pueda informarnos con el ministro de vivienda no obstante digamos se cumplirá con la petición de documento que ha hecho el señor Garrido apoyo la petición del señor Garrido alguien más consejero señor Locón gracias presidente yo quiero pedir un informe de arquitectura para ver el estado que está el diseño del gimnasio Zabatara y esperamos tener prontas respuestas porque ya que estamos de aniversario queremos tener una buena noticia ojalá al 20 no tenemos ninguna respuesta todavía gracias perfecto ¿se lo vamos a pedir al señor intendente? ¿sí? consejero señor López no sobre el tema bueno me acaba de llegar acá una información que ahora dicen esto solamente para después si lo comenta alguien bueno que dice que ahora no tiene factibilidad el sector donde se debiera construir el gimnasio Zabatara sobre todo Aguas Magallanes tema sanitario pero yo quisiera contestar de que todos los meses Aguas Magallanes cobra el agua y el alcantarillado a través de una boleta entonces hoy día me parece casi cómico y lo digo y lo digo y lo digo porque sí porque tengo porque tengo una situación en la cual me da a entender que soy la persona que que tengo la administración de ese recinto entonces pagamos todos los meses el agua y el alcantarillado entonces ya esta cosa ya la verdad la verdad que yo después lo voy a tocar en varios y mejor ahora no lo voy a tocar pero la verdad que prácticamente es un chiste es un chiste si no no pero los oficios que son yo solamente quería aportar de que es importante que este tema se solucione pronto yo lamentablemente no puedo venir a régimen interior me hubiese gustado que esa que esa sesión de régimen o esa reunión de régimen interior hubiese sido con todos los consejeros regionales hubiese sido yo lamentablemente por motivos de que tengo otro compromiso se lo explicaba al presidente de régimen interior yo no puedo venir pero bueno seguramente acá mi colega podrá venir y yo creo que por lo menos va a ser palabra autorizada para ese para ese tema que ya ahora ya no la verdad que ya es bastante molesto escuchar una situación otra situación no voy a utilizar la palabra del señor Cusano y si es el cantimpleo pero pero se suma a la solicitud me suma a la solicitud que hace el consejero Loncón ya gracias consejero en relación ahora me lo camino ¿cierto? mire en relación a la solicitud quiero solicitarle a la Secretaría Ministerial de Transporte hoy día existen subsidios aéreos en la región subsidios aéreos y me gustaría solicitarle los valores que se está pagando por subsidios aéreos tanto en los tramos Punta Arenas por venir y viceversa Pampa Guanaco Balma Seda eso creo no sé si Puerto William no tengo la duda también tiene subsidios bueno me gustaría esos cuatro para ver cuánto es el monto de los subsidios y lo otro en relación que ya lo toqué hace tiempo pero nunca me ha llegado la información me dicen de que el programa desapareció pero hay un jardín infantil que es el de Loma de Baquedano tres o dos bueno están en el mismo sector poblacional ese quedó inconcluso y quedó inconcluso y ahora lo que dicen es que se terminó el programa o sea este gobierno terminó ese programa y hoy día no existe el financiamiento para poder terminar ese jardín entonces también nos gustaría que se le oficie a la Junji para ver en relación en qué situación está y en qué condición está es construcción es construcción sí construcción faltaron recursos y quedó inconclusa la obra eso es alguien más ofrezco la palabra consejero Cusanoich gracias presidente no para oficiar a la municipalidad de Punta Arena que tenga bien en las mañanas tipo 7 8 en la mañana en la avenida Bull en el semáforo frente a zona franca funciona como normalmente produciendo unos tremendos tacos cuando la zona franca está cerrada y no tiene ninguna lógica de estar parando el tráfico y poniéndole problema a los vehículos que pasan por ahí por lo tanto que traten de buscar una racionalidad en el funcionamiento de los semáforos a las distintas horas y espero que no contesten que van a hacer un cambio de semáforo inteligente en el año al caldo y lo otro es que oficien al móvil la dirección de arquitectura que traten de ahora en adelante hacer diseños que no sean tan exóticos caros y inoperativos que usen arquitectura tradicional usando tratando de usar estructuras metálicas prefabricadas que van a bajar mucho los costos de operación y no se van a llover y no van a tener problemas y el otro tema también a la municipalidad el tema de los perros yo creo que ya hubo personas mordidas nuevamente el año pasado hubieron más de mil denuncias de mordedura de perros y ya este tema ya no puede seguir así yo creo que la gente tiene el derecho de transitar con seguridad por la calle ya con los delincuentes tienen suficiente para sumarle los perros así que por favor quiero oficien que hagan algo con este tema eso es al alcalde al alcalde los medios de comunicación que está desechada la posibilidad de colocar un semáforo en el cruce digamos de calle Frey con Daniela de Sandri esto es el famoso cruce de la muerte que le llaman y no entonces a mí me parece que si se pudiera digamos que nos expliquen digamos qué es lo que pretenden hacer en realidad porque yo creo que en medida de que no se siga digamos que se siga dilatando la situación es prácticamente cada 15 20 días un muerto entonces no sé si puede sumarle consejero Cusano echar esa solicitud esa situación porque a mí me parece que es un tema relevante y yo creo que también tenemos que empezar a opinar qué tipo de solución van a encontrar ahí porque si dejamos que se diseñe todo desde el municipio me parece que nos están dando el ancho en el tema del tránsito en Punta Arena correcto consejero Bocasi no pero sobre el mismo estoy de acuerdo con el consejero Miguel Cierpe ese tema incluso yo lo había pedido hace un montón de tiempo atrás el año pasado antepasado hay un taco infernal entre las 5 de la tarde y las 6 y media de la tarde que hay un pic de movimiento que forma una cosa la verdad que la solución a esto era muy simple era hacer una rotonda de un diámetro de 250 metros aproximadamente y terminar con el problema pero esas calles no las entiende nadie hay choque todos los días y no se puede salir me toca todos los días ver ese tema la verdad que salir a las 5 de la tarde es un caos gracias permiso un momentito consejero casi a raíz de lo que planteó el consejero Cierpe yo quiero recordar que en el gobierno anterior se trabajó un proyecto cierto de estudio sobre un centro de regulación de semáforos que fue financiado por el gobierno regional que era el ministerio de transporte yo no sé si podremos sumar a esta petición un poco que nos aclare en qué situación está eso porque tengo entendido que hoy día se le quiere dar otro destino digamos el ministerio de transporte trabajó esa iniciativa cierto que creo que estaba en el sector del el cerro de la cruz puede ser no no recuerdo el lugar específico pero era un proyecto que tuvo financiamiento de este gobierno regional cierto y que estaba en pleno funcionamiento saber los resultados que tuvo ese estudio cierto para que es atingente a lo que se ha planteado aquí consejero la unidad de control de tránsito consejero don Emilio Casi por favor gracias presidente cuatro temas el primero que pudiéramos acordar lo que ya señaló el consejero siempre respecto de la presencia del ministro de vivienda en Punta Arena no sé si en otras comunas varias horas parece que tuvo tiempo para varias cosas menos para reunirse con el consejo regional probablemente el ministro no sabía pero esto se había conversado varias veces acá entonces que no nos vuelva a ocurrir y que esta vez si lo oficiemos al señor intendente y al seremio de vivienda para que el ministro se dé la deferencia de atendernos yo creo que conocemos bastante nuestra región como ahora poderle hacer sugerencias varias que han salido en esta mesa muy importante y este consejo regional ha tenido la deferencia de en estas últimas dos o tres semanas aprobar proyectos muy importantes para el ministerio de vivienda incluso a ratos a contrapelo de costos bastante elevados y lo hemos hecho en beneficio de las personas de Magallanes entonces que pudiéramos acordar eso presidente ojalá después de esta intervención a la hora de que usted lo estime pero que ojalá no pasara esta sesión y en general este ministro y todos los ministros que tienen convenios con este consejo regional se reúnan se den unos minutos para escuchar a sus pares políticos y que además somos representantes ciudadanos que se denuncian y que se denuncian a la solicitud hecha por el consejero que ya lo había solicitado si, perdón el consejero Ramón Lobo lo había señalado pero que no pase de esta sesión que hagamos el oficio respectivo al señor intendente y al propio Ceremi de vivienda que es el receptor obviamente de las misivas que puedan ir al señor ministro de la vivienda lo segundo a propósito del tema de la sobrepoblación canina este gobierno regional financió un programa pionero digo no este pero los anteriores consejos regionales aprobaron un programa muy importante que postuló la municipalidad de Punta Arena que se llamaba un programa de control de sobrepoblación canina recuerdo que fueron cerca de 303 millones de pesos entonces pedirle a nuestra unidad técnica en este caso de SLAVAC o su sucesora que nos entregue un informe ejecutivo de cómo fueron gastados esos recursos porque ellos son los que en definitiva egresaron los recursos y la unidad técnica de reporte qué hizo con esos recursos en qué momento se invirtieron para que manejemos información dura y probablemente sea pertinente aprobar un nuevo programa de sobrepoblación canina así que eso pedirle entonces un oficio o un memorándum interno al jefe de la DAC o de su sucesora para que nos informe del sector y se le desee sino que con los que vengan esta es una sugerencia que hemos recogido de varios deportistas los proyectos de 6% no acogen la posibilidad del arriendo de infraestructura deportiva que es probablemente el gasto más importante que tienen las instituciones deportivas tuvimos posibilidad de concurrir a un evento con el consejero Rispoli, consejero Brasic y nos manifestaban que los proyectos le financian una serie de indumentaria, muy importante también muy bien acompañado no, yo estuve con el consejero Rispoli y el consejero Brasic no lo sé y pudiéramos sugerir a la división que maneja los proyectos que en el próximo llamado se incorpore esta modalidad porque es la más sensible de los deportistas los recintos deportivos si no tienen recinto deportivo la verdad es que poco se puede hacer las otras cosas son bastante más conseguibles pero esta modalidad fue sugerida por varios deportistas y yo quería hacerla ver ¿eso en el marco de los Juegos de la Araucanía? no, 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 del 6% no, no, de los proyectos del 6% no, en los Juegos de la Araucanía no hay problema y lo último presidente respecto al tema de la vialidad urbana yo entiendo que el Ministerio de la Vivienda estaba llevando adelante el proyecto del desarrollo de la prefactibilidad o el diseño de la avenida circunvalación y a mí me gustaría que le pidiéramos al Ceremi de Vivienda y o al director de Servio que nos entregue un informe respecto de que avance tiene ese proyecto para dónde va ese proyecto de manera de poder también saber en qué momento esas inversiones se van a efectuar qué se está pensando porque tenía información de que se estaba proyectando un perfil de circunvalación bastante exiguo mucho menor que el de la avenida Frey por lo tanto, si eso es así me parece que estamos mal y es el momento de replantearse porque están me parece mucho en la etapa de efectividad y para no decir para una próxima vez me parece lo que yo pido entonces es que le oficiemos a estos dos al Ministerio y a su servicio operativo que nos informe en qué proceso está el diseño de la avenida circunvalación de Punta Arena muchas gracias gracias consejero o casi consejera Rosana doña Rosana Gallardo y posteriormente solo pedir que se oficie el municipio como bien se vio en la tarde en la comisión de en la comisión social solicité una visita de los consejeros que deseen acompañarnos al canil para ver cómo está funcionando y qué bueno que el tema esté saliendo a palestra porque todos supimos que hubo un incidente con una señora que fue atacada por este por los perros pero me gustaría saber qué está pasando con Yo a Perro que es el programa que en el fondo el consejo fue este quien financió que si bien se dice para utilizar tanto de perros como de gatos también en qué están si quedan fondos porque nos gustaría o si pudiera venir alguien de ellos a exponernos el tema porque lo ideal sería tratar de llevar ese programa si es que aún quedan recursos a las poblaciones a las juntas de vecinos la gente por cultura no lleva las mascotas eso no se va a terminar soy una convencida de que la única forma de control animal es con esterilizaciones masivas tanto de hembras como de machos mientras eso no se lleve directamente a la población muy difícilmente la gente va a cumplir y va a ir a pedir las horas porque es incómodo lo digo porque he llevado animales a operar tanto míos como otros que he encontrado el trámite es complejo hay que transportarlos por cuenta propia las curaciones y todo el tema la gente prefiere no hacerlo entonces sigue y cada cinco o seis meses las perras vuelven a reproducirse y vuelven entonces yo siento que una de las formas de controlar el tema es con llevar operativos directamente a las poblaciones y me gustaría a mí saber en qué están si le quedan recursos cuántas operaciones se han hecho cuántos perros están chipeados que si nos pudieran hacer llegar la información por favor gracias vamos a en los términos que ha sido solicitado don Alejandro Cusano era con respecto a lo mismo que plantea un poco el cruce del consejero Cierpe que nos gustaría ver el tema porque usted hablaba ahí de hacer un paso sobre nivel que costaba una barbaridad y yo según los entendidos que hablaban de 35 mil millones de pesos y según dicen costaría mucho más porque el terreno es muy malo por lo tanto me gustaría no sé que el Servio viniera a exponer o el MOP creo que está ahí ¿ah? Vialidad nos pusiera el tema porque yo creo que esa solución no es la correcta y aparte que es una locura no sé si va a solucionar el tema porque yo creo que lo primero que hay que hacer ahí es bajar la velocidad no subirla más todavía así que hay que venir a la de infraestructura a la comisión de infraestructura bueno siempre en el punto de solicitud documento y oficios o pasamos a varios ¿ah? no, no ¿sí? era otra ya entonces damos por finalizar la solicitud documento y oficio pasamos al punto séptimo varios ofrezco la palabra consejero y consejero Lobos bueno muy breve en el día voy a manifestar mi preocupación por el tema del paro de los profesores creo que es una cosa muy compleja y que está afectando mucho a la población sobre todo a los niños a los padres que tienen que cuidar a esos niños y yo sé que en realidad es poco probable que este consejo pueda hacer algo pero sí por lo menos creo que debemos manifestar nuestra preocupación porque esa solución se encuentre lo antes posible gracias consejero 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 Brasic ¿sobre el tema? ¿sí? ¿sobre el tema? sí, sí, claro permiso no solamente a mí me parece que el tema de los profesores es un tema súper complejo pero no sé cómo se podría manifestar porque la última vez que manifestamos una decisión absoluta de apoyo a los profesores tuvimos una solicitud de recursos importantes que nosotros no podemos enchecar entonces que se entienda digamos que es una situación que nos preocupa porque eso apunta atenta contra el desarrollo social de nuestra región por supuesto pero en realidad creo que cada cual de nosotros tendrá una opinión respecto a los mecanismos que está buscando el mismo municipio para solucionarlo lo compartiremos no lo compartiremos pero creo que está circuncrito ahí y a lo que puede hacer el gobierno a nivel central porque nosotros en realidad es súper complicada la situación pero adherir de la misma forma que lo plantea Juan con los resguardos correspondientes para que no nos pase lo mismo que la otra vez me parece consejero gracias señor presidente bueno este consejo es un ente político y como político yo quiero expresar como militante socialista como consejero socialista mi malestar por una invitación recibida por el señor José Miguel Orcos la calle independencia cambió de nombre hace muchos años de centeno hacia arriba y él deliberadamente en la invitación omite esa omitiendo el nombre de uno de los más grandes de los nuestros como es el presidente doctor Salvador Allende así que pido que para una próxima oportunidad la invitación llegue con el nombre de calle Salvador Allende o calle presidente Salvador Allende como corresponde no como calle independencia gracias presidente perfecto consejero Brasic doña Rosana como bien dice este igual es un ente político así que sumarme las palabras de los consejeros en apoyo al tema de los profesores pero también brindar mi mi apoyo completo a los apoderados que están siendo afectados con el tema de los paros aquí no hay que olvidarse que este no es un tema que solo afecta a los profesores son colegios municipales entre los cuales está también el colegio mi hija pues sucede lo que hablo cuando los niños son pequeños los padres trabajan normalmente y ya la gente se arma un horario hay alimentación que se entrega en el colegio cuando los profesores están en paro los niños están en casa por lo tanto es algo que le afecta a todo aquí este es un tema transversal no solo los profesores están siendo afectados sino los niños que van a esos colegios y los apoderados que tienen que quedarse al cuidado de los más pequeños y eso afecta su trabajo entonces aquí estamos hablando de un tema social bastante complicado y también espero que las autoridades traten de resolverlo lo antes posible gracias consejera yo quisiera digamos agregar a eso no sé si es posible que en la comisión que usted preside en la comisión social se puede invitar también al Ceremi de Educación porque la verdad es que más allá del tema de la deuda histórica que se tienen que tienen todas las corporaciones nosotros difícilmente vamos a poder hacer mucho sin embargo hay una una suerte de desorientación por lo menos en mi caso de saber qué es lo que pasa con el tema de la reforma educacional que venía impulsándose ver qué es lo que va a ocurrir con el tema la gratuidad cierto de la educación entiendo que en el mensaje presidencial se abordó el tema desde el punto de vista de estudios superiores pero habían por ejemplo establecimientos educacionales secundarios que estaban en un periodo de transición hacia la gratuidad que eran subvencionar particular subvencionado entonces me gustaría que la autoridad en educación en la región pudiera ilustrarnos respecto a cuál es el camino que se va a seguir en esta materia qué modificaciones se van a introducir a esta reforma no sé si será posible cierto o hay acuerdo para poder invitar al Ceremi o a la Ceremi de educación te conozco si para poder invitar a la comisión social presidente la comisión es deporte y educación perfecto entonces sería esa la comisión a la deporte y educación cierto para que pueda concurrir al trabajo de la comisión muchas gracias consejero Lobos si una reflexión creo que así como en la región tenemos un banco integrado de proyectos me gustaría que fuéramos creando un banco integrado de errores de diseño o problemas asociados con el diseño y pudiéramos en algún momento premiar al peor error del año escribirlo esto en un libro porque nos podría reedituar bastante provecho a este gobierno regional y recobrar plata si lo publicamos porque creo que después de 13 semanas de trabajo como consejero regional en este periodo hemos asistido una y otra vez a solventar salvaguardar los problemas que se generan con los errores de diseño y en lo personal también me toca vivir muchas veces en donde trabajo los errores que se cometen por lo tanto creo que sería una buena idea que este gobierno vaya haciendo este gobierno regional vaya haciendo un listado de los errores que se cometen para que vamos aprendiendo o bien otros aprendan de cómo poder de alguna manera conseguir mejores recursos a través de usar este banco para fines apropiados eso gracias consejero bueno y siendo perdón consejero cierpe sí a mí me parece que el discurso del presidente de la república no puede pasar desapercibido porque contiene de alguna manera algún nivel de orientación política y manifestar algo que a mí me parece que no voy a transformar mi opinión en una crítica porque creo que eso está pasado de moda todas las cuentas públicas de los presidentes de la república hay gente que la encuentra bien hay otra gente que la encuentra mal yo creo que en términos generales se está dando una situación que el gobierno todavía se está aceptando y hay que esperar el desarrollo de los acontecimientos para saber qué es lo que se pretende de la región pero hay hechos que son desde mi punto de vista de una gravedad absoluta y que no pueden pasar desapercibidos y tiene que ver fundamentalmente con dos acciones con lo que denuncié en la mañana en la comisión de presupuesto y que tiene que ver con esta una verdadera desidia por parte de las autoridades nacionales por tratar de reunirse con el cuerpo colegiado digamos situación que nos costó durante mucho tiempo el poder lograr digamos el consejo anterior fue el único consejo en el país que logró que la presidenta de la república se reuniera con el consejo regional no es un tema de carácter menor cuando pensamos que en las otras regiones nunca se reunieron entonces el haber logrado que cada vez que viniera un ministro o un subsecretario se reuniera con este consejo regional para intercambiar opiniones como avanzamos en el tema de los puentes con el ministro Indurraga o como avanzamos con otros ministros que podrán haber tenido errores o no errores yo no estoy diciendo eso sino que a mí me parece de una carencia absoluta de falta de interés respecto al tema de la descentralización presidente y eso a mí me parece que atenta contra la vida misma del consejo regional y por qué lo digo porque lamentablemente la dinámica en la región tiene que ver con este cuerpo colegiado yo estuve muy contento cuando el intendente regional le anunció digamos en las primeras horas de su mandato que íbamos a tener una fuerza de inyección de recursos privados que iban a permitir subsanar digamos y lograr niveles de inversión importantes yo todavía no conozco ninguna empresa y lo único que conozco también del dictamen es que por qué nos preguntan a nosotros puede ser que el resultado sea el mismo pero si ustedes se fijan el gobierno estimó que se va a hacer un proceso de descarbonización entiendo yo de la energía en el país situación que quienes estén o estemos con el tema medioambiental lo podríamos aplaudir pero que acá en Magallanes cuesta digamos tomar una decisión producto que tenemos una situación en estatus quo que tiene que ver con la actividad de la minera de la mina digamos que tiene 1300 trabajadores entonces yo entiendo que cuando se habla de descarbonización quiere decir que no va a haber más de alguna manera estímulo a esa actividad y eso podría significar entonces que las tronaduras no se van a hacer a mí la verdad es que yo tengo mi postura y la tendré pero a mí me parece que las cosas tienen que ser claras y esa es una situación que salta a la vista hoy día y que nosotros podríamos conocer y lo otro que desde mi punto de vista no deja de ser importante que este consejo y la dinámica de lo que debe ser el plan de zona del plan regional de desarrollo estipule que hace 24 horas leí en los medios de comunicación que se viene a instalar una mega empresa en el tema de los salmones que compró digamos parte acá y que se va a instalar acá por primera vez en Chile y en Magallanes específicamente esa es la manera de entrar con gran dinamismo al mercado la pregunta es ¿alguien dijo cómo vamos en el tema este? porque yo no estoy en contra de eso ¿me entiendes? pero a mí me gustaría que supiéramos porque si no de acá un par de días más vamos a empezar a tener marcha o a favor o en contra de una situación que ni siquiera hemos comentado y a mí me parece que el consejo tiene que tener postura respecto a eso frente a dos temas tan importantes como eso yo creo que lo que amerita es que estas reuniones ojalá con la primera autoridad regional estuviéramos no solamente por el tema de los proyectos que nos agafan ahora sino que cuáles son las perspectivas de desarrollo y la perspectiva del plan de desarrollo de la región misma eso quería presidente plantearlo en puntos varios porque me parece que es un tema fundamental porque todavía estamos como esperando para dónde vamos para saber qué postura tomamos gracias consejero bueno en todo caso recordar que en la sesión pasada y en presencia del intendente yo planteé derechamente también la necesidad de ir conociendo un poco cuáles son las cartas de navegación en las diferentes políticas de los ministerios porque de verdad que a nosotros también nos interesa hoy en la última disertación que se hizo en comisiones se habló por ejemplo del tema de los salmones y de las reservas nacionales y en un territorio donde ya hay tremendas inversiones entonces efectivamente el consejero siempre tiene razón pero en algún momento vamos a tener dificultades pero yo creo que el tema de estas reservas nacionales y parques nacionales es un tema que nosotros vamos a tener que debatir más profundamente porque respetando la diversidad que pueda tener de opiniones en esta materia nosotros no podemos estar aprobando ni rechazando cosas si no tenemos un debate previo y ese debate previo no llega si no es por iniciativa del ejecutivo y por eso que me gustaría ver secretarías ministeriales más activas trayéndonos materia acabamos de solicitar algo en educación por ejemplo lo mismo habrá que hacer con hacienda con economía con transporte para que vayamos produciendo esta discusión no olvidemos de que en algún momento cierto uno de los grandes problemas que tuvo esta región también fue el tema de la cesantía y hoy día hay inversiones importantes en la región que debemos mirar con cierto resguardo digamos no permitiéndolo todo tal vez mejorando la fiscalización pero no podemos negarnos cierto a las fuentes productivas que tenga la región porque el principal capital que tenemos son las personas los puestos de trabajo el sistema de vida que tienen nuestros habitantes entonces eso preocupa y lo digo cierto porque en algún momento histórico me tocó vivir siendo alcalde de una ciudad en donde era la capital del turismo cierto hoy día pero anteriormente fue la capital de la cesantía entonces el pasado nos enseña que tenemos que caminar con sigilo saber resguardar un poco el cómo resguardamos la economía cierto y nosotros tenemos mucho que ver con este tema yo para finalizar bueno ofrezco la palabra consejero Juzano gracias no es poco recordar que hoy en día el tema de los salmones pasó en el PIB regional al turismo y hoy en día cerca del 20% la salmónicultura lo que hay que hacer es que las industrias que se instalen se integren con las demás industrias y sobre todo con la industria del turismo regulándose la arquitectura poniéndose las últimas exigencias que hay en mentales pero no diciendo que no yo creo que la industria del salmón tiene que integrarse con el turismo y eso es esencial gracias consejero bueno ahora sí que siendo las 18 40 minutos se levanta la sesión muchas gracias por su participación gracias 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 también tiene 15 gobiernos regionales y cada uno desde la capital de la región lidera el desarrollo de todo el territorio ¿quiénes componen los gobiernos regionales? cada gobierno regional está compuesto por un intendente y por un consejo regional el intendente es quien lo dirige y administra y es nombrado directamente por el presidente de la república y el consejo regional representa la opinión de los ciudadanos al interior del gobierno regional ¿cuál es la importancia de un gobierno regional? los gobiernos regionales tienen como principales tareas las siguientes planificar el desarrollo equilibrado de la región mediante la planificación y coordinación de la inversión pública por otra parte ayudar al desarrollo social facilitando la entrega de beneficios en salud educación cultura vivienda seguridad pública deportes y recreación y también impulsar las actividades productivas de cada región por ejemplo la pesca la agricultura o la minería en resumen la tarea de los gobiernos regionales está orientada a ayudar al desarrollo y crecimiento de cada región y de sus habitantes ¿qué funciones cumplen el intendente y el consejo regional? ambos cumplen diferentes tareas podríamos decir que el intendente es quien propone y el consejo regional quien aprueba y fiscaliza esto porque el intendente junto a todo un equipo que forman el servicio administrativo del gobierno regional es el encargado de formular y proponer los diferentes proyectos planes y estrategias que ayuden al desarrollo regional como la creación de nuevas escuelas hospitales caminos plazas entre muchas otras y por otro lado debe proponer el proyecto de presupuesto de la institución y de los recursos de inversión regional como el fondo nacional de desarrollo regional en cambio el consejo regional es el encargado de aprobar estas propuestas de desarrollo regional y distribución de recursos además de fiscalizar el buen uso de estos también debe aprobar aquellos instrumentos que determinan las actividades que se pueden desarrollar en la región permitiendo asegurar un crecimiento armónico entre ellos contamos con las estrategias regionales de desarrollo los planes de ordenamiento territorial y los planes reguladores e intercomunales el papel del municipio y los servicios públicos otra parte importante para entender la tarea del gobierno regional es el papel de las municipalidades y de los distintos servicios públicos ello porque son los encargados de presentar en conjunto al gobierno regional los proyectos de desarrollo para las distintas necesidades de la región por ejemplo si en una comuna es necesario construir una escuela entonces la municipalidad junto con el ministerio de educación se ponen de acuerdo con el gobierno regional y presentan un proyecto para su construcción o si es necesario adquirir nuevo equipamiento para un consultorio entonces la municipalidad junto al ministerio de salud presentan el proyecto al gobierno regional el trabajo conjunto en resumen podemos decir que las municipalidades en conjunto con los servicios públicos identifican las necesidades de la gente y de acuerdo a las orientaciones y planificación del gobierno regional ingresan sus proyectos para que el intendente los revise priorice y presente al consejo regional para su aprobación y financiamiento a través de los recursos de inversión regional y una vez aprobados estos proyectos las municipalidades y los servicios públicos por mandato del gobierno regional ejecutan las obras ahora que ya sabes lo importante que es el gobierno regional para el desarrollo de tu región y quieres saber más de sus tareas o proyectos realizados lo puedes averiguar en Subsecretaría del Desarrollo Regional y Administrativo Gobierno de Chile Subsecretaría de la Ciencia Gracias. 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 Gracias.